Música 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 Hoy te libro, con tu libro, ya tienes dos Sin la vida de tu vida, colegiada de mi amor Con tu familia, sin pensar que hay en mi mente Solo por el consumiendo, colegiada de mi amor ¡Vaya don Francisco! Con tu familia, sin pensar que hay en mi amor Para los comienzos... ¡Vaya don Francisco! Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta Suelta, 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 suelta ¡Gracias por ver el video!